Bueno, y nos acompaña y agradecemos muchísimo en este micro ¿Quién decide qué comemos? de soberanía alimentaria donde todos los lunes estamos con invitados especiales hoy le damos la bienvenida a la doctora Nadia Dubrovsky-Berstein ella es licenciada en Biología, doctora en Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata y directora de Fortalecimiento Organizacional y Ordenamiento Territorial para la Agricultura Familiar en el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires Bienvenida Nadia, muchas gracias por acompañarnos Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias Bueno, muchas gracias Bueno, vamos a hablar sobre el acceso a los alimentos sanos la problemática en torno al acceso a la tierra la agroecología como alternativa al sistema de producción de alimentos ¿Cuáles son las problemáticas en torno al acceso de alimentos sanos en la provincia de Buenos Aires? ¿Es posible la transición agroecológica en toda la provincia? Bueno, me gustaría empezar al revés por la segunda pregunta que me hacés creo que es posible y hay un montón de experiencias que ya lo están demostrando que hay experiencias de producción, de comercialización y de consumo sustentable muchas organizaciones de la agricultura familiar y de productores y productoras a mayor escala también ya lo están demostrando son buenísimos los rendimientos, incluso a veces mejores que los del sistema convencional y vienen de la mano de un montón de otras preguntas y reflexiones en torno a qué vínculos construimos, qué lugar le damos al feminismo a las niñas, los niños y las niñas en el ambiente rural cómo reconstruimos el arraigo cómo nos vinculamos con el ambiente, con la tierra, con los alimentos que son el combustible que metemos en el cuerpo entonces creo que sí que hay un montón de experiencias que a veces tenemos que mirarlas de otra manera que tenemos que tener la costumbre por ahí de empezar a verlas de conectarlas unas con otras, de potenciarlas y a partir de ahí construir un poco los nuevos recorridos para acompañar una política pública que pueda apoyar y fortalecer esos procesos y bueno creo que en relación a la otra pregunta que me hacías nos preocupa mucho el acceso a alimentos sanos, seguros y soberanos de cercanía porque en la mayoría de los casos uno consume lo que tiene más accesible que tiene que ver muchas veces con el sistema del supermercadismo y no sabe ni siquiera cómo está producido quién lo produjo, de dónde viene, ni siquiera qué tiene o sea muchas veces consumimos productos que no sabemos prácticamente nada de su trazabilidad, de su origen y de su composición y que muchas veces son estos multiprocesados que abundan en el mercado y que muchas veces van de la mano de altos niveles de sal, de azúcar de grasas, de productos muy dañinos para la salud y que quizás no tienen nada del producto original quizás tomamos un jugo de naranja pero no tiene nada de naranja en su composición sino que son puramente productos sintéticos que están adaptados a que duren un montón de tiempo se trasladen distancias enormes entonces nos hacen perder ese vínculo con el productor la productora, con el producto de cada lugar con el modo de producción local los saberes locales asociados a esa producción entonces bueno, me parece que la respuesta o el desafío va por ese lado de poder construir políticas públicas que se apoyen en procesos que ya existen y que demuestran que se puede producir localmente generar arraigo y desarrollo rural para una alimentación soberana para todo el pueblo argentino y en particular para la provincia de Buenos Aires mencionabas como una restricción o como un conflicto, como un problema las problemáticas asociadas a la concentración de tierras en relación al acceso a la tierra y en qué están pensando hay una, digamos, hay leyes en la provincia pero cómo es ese proceso de ordenamiento territorial o de reordenamiento territorial bueno, hay algunas herramientas que hay disponibles nuestro desafío es superar por ahí la fragmentación y combinar esfuerzos justamente es un desafío de este gobierno poder pensar y ser muy creativas y creativos en el diseño de políticas públicas que nos encuentren un poco trabajando en conjunto desde el área de desarrollo de la comunidad desde el área de infraestructura del área de servicios, del área de desarrollo rural para poder pensar respuestas holísticas complejas a problemas tan complejos como el acceso a la tierra creo que, bueno, en particular venimos trabajando en estrategias de acceso a la tierra en condiciones más justas que lo que actualmente domina en el sistema que es el arrendamiento que muchas veces está muy concentrada la tierra en pocas manos o en pocos intermediarios mobiliarias que generan relaciones muy poco claras muy poco justas con los arrendatarios y que muchas veces son el factor de presión que hace que muchas veces los productores y las productoras terminen aplicando agroquímicos implementando todo un modelo muy intensivo para poder alcanzar los valores del alquiler mensual que generan mucha presión entonces, desde construir un esquema más justo en el arrendamiento hasta pensar en qué uso darle a tierras ociosas y poder ponerlas en producción para el consumo local con una fuerte asociación con los municipios pensando en estos mercados bonaerenses que puedan distribuir localmente los productos que se puedan recuperar las razas y las variedades locales de los cultivos o de los animales que están adaptados a esa zona bueno, desde ese lugar pensar formas de generar trabajo también Tengo, tendría millones de preguntas para hacerte pero te pregunto en primer lugar en el gran Buenos Aires nosotros como Ciudad de Buenos Aires tenemos muchos problemas y sobre todo nos perjudicó mucho la venta de tierras públicas que produjo el gobierno anterior nacional en Cava y también en provincia hasta qué punto todavía hay tierras públicas nacionales o provinciales que puedan ser utilizadas en agroecología y bueno cómo evitar que se vendan esas tierras para poder darles un uso colectivo ¿no? Claro, claro y me parece que me gustaría hacer el paralelismo con te escuchaba hablar del feminismo anteriormente en el inicio me parece que hay algo que se impone como una marea como algo que se empieza a imponer que es la necesidad de una alimentación más sana la necesidad de revertir el hambre que es un no nos olvidemos que este gobierno asumió declarando una emergencia alimentaria y eso se potenció y se profundizó con la pandemia entonces revertir ese problema tan grande y revertir las consecuencias de la pandemia y de y de la gestión anterior que es grandes niveles de desocupación y de pobreza que hoy en el INDEC habla de 40% de hogares y de familias pobres creo que para revertir eso creo bueno justamente no eso se impone y es imponente construir una alternativa y creo que desde la agroecología es justamente tenemos una estrategia de de revalorizar tierras en desuso o tierras que pueden ser disputadas por el negocio inmobiliario pero para las cuales tenemos una estrategia y una propuesta que tiene que ver con la producción de alimentos y con una producción sustentable y sana sobre todo para las las ciudades que viven muy aledañas a esas zonas productivas creo que desde ese lugar se pueden compaginar distintas estrategias y revalorizar la función social de la tierra y del hábitat que tiene que ver con eso con producir servicios ecosistémicos para que todos vivamos mejor todas vivamos mejor que las ciudades también estén mejor y puedan ser sustentables y uno de los servicios ecosistémicos básicos que detectamos es esto es la producción de alimentos entonces desde una alternativa concreta desde poder demostrar que se puede gestionar de una manera sustentable el territorio y desde revalorizar la función social que tiene el territorio creo que está la forma de resolver un gran problema muy complejo que estamos atravesando como pueblo Nadia nos preocupa mucho si se cumplen las restricciones de fumigación con respecto a los sectores urbanos en los municipios de la provincia de Buenos Aires bueno ahí en el Ministerio de Desarrollo Agrario se está trabajando en un observatorio del uso de agroquímicos porque por un lado están muchos municipios que tienen las ordenanzas de restricción que en algunos casos se cumplen en mayor o menor medida en otros casos hay que estarles más más atentos hay que estar más más despiertos y más ejercitando todos los los mecanismos estatales para la ejecución de esas normativas y en otros casos ni siquiera hay ordenanzas de restricción entonces hay un montón de camino por recorrer todavía en ese sentido es importante que tengamos una alternativa para esas zonas de no fumigación que pueda ahí venir la agroecología a generar una alternativa productiva para las las familias productoras o para justamente los los productores que hoy en día están aplicando y tienen que tener una alternativa accesible y tenemos que acompañar en ese en esa transición y construir nuevas normativas también porque no alcanza solamente con una restricción que quizás es discutible en algunos municipios es más amplia en otros municipios es mucho más algunos más restrictivos otros mucho menos restrictivos y con distancias que son cuestionables y realmente garantizan que no haya deriva de productos tóxicos a las napas de agua o al aire entonces creo que hay que pensar integralmente esa cuestión fortalecer los mecanismos de control pero también fortalecer la alternativa poder acompañar esos productores en la transición para que realmente puedan estar integrados en esta transición bueno te pregunto el objetivo del programa de promoción de agroecología que lanzó el ministerio algo ya comentaste pero sobre todo la importancia de estas iniciativas en tiempo de pandemia bueno este programa de promoción de la agroecología se enmarca en alimentos bonaerenses que se lanzó en junio a nivel provincial que es una serie de varios programas complementarios que ponen que ponen el foco justamente en el acceso a alimentos y en revalorizar la producción local y bonaerense que podamos fortalecerla en algunos casos que está justamente atravesando situaciones muy críticas creo que la pandemia puso en evidencia la gran necesidad de lo imprescindible que es la producción de alimentos no se puede prescindir de la producción de alimentos y que es una actividad totalmente fundamental y estructurante de la vida de las personas y bueno este programa justamente acompaña a los productores en transición registra a los productores que ya son agroecológicos como para tener ahí el faro y las historias de vida y las experiencias concretas como para poder poner en valor acompañar desde la política pública y fomentar su consumo y en el marco de estas estrategias la idea justamente es fortalecer un sector que estuvo muy golpeado durante los últimos años y que es totalmente fundamental como decía antes entonces me parece que sí que en la pandemia se demostró eso se demostró lo imprescindible y estos programas permiten priorizar quizás en un sentido de justicia social y de acceso a alimentos sanos la política pública bueno muchísimas gracias te cuento que nosotras estamos tratando como red de defensoras del ambiente y del buen vivir de incidir en que se sancione una ley nacional de ordenamiento territorial ambiental y por supuesto nos ponemos también a disposición a trabajar con ustedes en la provincia de buenos aires en todo lo que podamos hacer desde las feministas que venimos en la agroecología y en el ecofeminismo porque además también estamos intentando hacer huertas agroecológicas en la ciudad de buenos aires con muchas dificultades porque acá el metro cuadrado se disputa con los desarrolladores inmobiliarios diarios en la provincia de buenos aires tendrá que ver con el destino de lo que podamos comer en la ciudad de buenos aires así que a disposición para seguir trabajando juntas bueno muchísimas gracias gracias a vos y suerte en la gestión gracias un beso grande bueno y seguimos en café con luber ahora viene la gran Dora Barranco